La Copa Criadores Mexicanos Pura Sangre en su edición número 15 llega este sábado 30 de octubre a la pista del Hipódromo de las Américas. Los campeones hechos en México llevan el orgullo en la sangre. La Asociación Nacional de Criadores de Caballos Pura Sangre invitan. Hipódromo de las Américas, vívelo a tu manera.